Ya no digas el nombre, güey, ya nos conocen bien ¡Lilo Ortega! Y con esta canción, siempre te recordaré mi amor, siempre te recordaré ¡Lilo Ortega! ¡Lilo Ortega! ¡Lilo Ortega! Y con esta canción, siempre te recordaré mi amor, siempre te recordaré ¡Lilo Ortega! ¡Lilo Ortega! ¡Lilo Ortega! ¡Lilo Ortega! ¡Lilo Ortega!